¿No tienes documentos legales y necesitas licencia del estado de Maryland? Mi nombre es Alfonso y de pronto muchos de ustedes ya me conocen debido a que soy la persona que los ha ayudado a hacer trámites en el MBA incluyendo sacar la licencia del estado de Maryland. En este video vamos a hablar de las tres preguntas más importantes que le interesa a la gente que está haciendo este trámite. La primera pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de sacar la licencia del estado de Maryland para una persona que no tiene documentos legales? La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un asesor y un abogado? La tercera pregunta es, ¿debo comenzar mi trámite ahora mismo? Para responder la primera pregunta es muy simple, los beneficios son muchísimos sin embargo el más importante es el de poder encontrar un mejor trabajo. La mayoría de empleos aquí en el estado de Maryland requieren que la persona tenga una licencia de conducir válida. De esta forma si el cliente obtiene la licencia va a poder conseguir un trabajo con un mejor sueldo. La segunda pregunta hecha por un cliente es, ¿cuál es la diferencia entre un asesor y un abogado? Es muy simple, el abogado es el defensor de sus derechos. En este caso la licencia de Maryland no es un derecho sino es un privilegio de acuerdo al estado de Maryland. Por otro lado el asesor es la persona que sabe más acerca de trámites, leyes y está pendiente de todos los cambios en el MBA. La tercera pregunta es, ¿debo comenzar mi trámite ahora mismo? La respuesta para la tercera pregunta también es muy simple, las personas que inician el trámite ahorita mismo van a poder presentarse en enero si tienen todos los documentos. Sin embargo, tenga en cuenta que si vas al MBA y te rechazan, el trámite puede tomar hasta un año de espera mientras vuelves a tomar todos los documentos necesarios pedidos por el MBA. Si tienes alguna pregunta o duda, por favor no dudes en llamarnos, tenemos 10 años de experiencia trabajando con trámites relacionados con el MBA. Búscanos en YouTube y Facebook como AQ Global M, Global con dos L's. Aquí podrás encontrar más información sobre los cambios y leyes en el estado de Maryland. Muchas gracias, hasta luego.